Música Seguimos hablando del Día de la Mujer, nos trasladamos de localidad y nos vamos a Castelnovo. Ahora lo hacemos presencial porque están con nosotros Luis Antonio, concejal de la localidad de Castelnovo y Mairena, profesora de formación profesional de adultos, que ella es un poquito la encargada de todo lo que se va a mover durante esta semana del 8M. ¿Verdad Luis Antonio? Le habéis dicho, que sea Mairena un poco la que se encargue y por lo que me has contado, un montón de actos. Hola, aquí hay buenas tardes. Pues sí, la verdad es que sí, desde el Ayuntamiento ya sabéis que siempre estamos con el tema de igualdad, desde el Ayuntamiento de Castelno estamos muy vinculados con el tema de la igualdad. Y bueno, este año hemos querido, puesto que hemos contratado a Mairena, tenemos aquí entre nosotros a Mairena, que este año ha sido un nuevo fichaje que tenemos en la FPA de Castelnovo. Y con vista a las ganas que ella tenía, la ilusión que tenía y le propusimos el organizar unos talleres junto con las mujeres de Castelnovo para todo el mundo, para todo el mundo que quise estar interesado. Bueno, pues aquí tenemos y venimos a presentaros el programa de actividades para esta semana del Día de la Mujer. Y Mairena antes me contaba, con el 98% de alumnas, 98, hay un 2% de hombres que va a participar también, pues el éxito garantizado. Así es, con mis alumnas y con mi compañera Ana que está en el Centro de Interpretación de Castelnovo, hemos organizado una serie de actividades, también va a participar nuestra educadora ambiental, que es además de la comarca, va a participar en el taller del viernes y hemos organizado pues toda una semana, desde el martes hasta el sábado. Cuéntame un poco en qué va a consistir esa semana. Pues a ver, comenzaremos el martes con la lectura del manifiesto en la plaza del ayuntamiento, por parte de Carmina, de la alcaldesa de Castelnovo, y seguidamente, ese mismo día, haremos un taller de pintura en bolsos, porque las señoras tenían ganas de pintar en tela, así que vamos a hacer un taller de pintura en bolsos con motivos del 8M, con motivos feministas. El miércoles, haremos el taller de pastas, porque en Castelnovo son muy famosas las pastas de Castelnovo, y mis alumnas han elaborado un recetario para enseñar al resto de la población y a otras generaciones, y haremos una cata de pastas elaboradas por ellas. Seguiremos el jueves con la ruta cultural hecha por Ana, la chica del centro de interpretación de Castelnovo, y acabaremos la ruta cultural con una merienda en la cisterna árabe. La ruta, que yo sepa, vais a conocer un poco el pueblo, porque hay gente que conoce el pueblo de pasear, pero a lo mejor la historia no la conoce. Exacto, Ana va a ser la encargada de hacernos conocer, me incluyo, hacernos conocer la parte cultural de Castelnovo, pues el castillo, la plaza de Beatriz Borgia, la cisterna, y terminaremos la cisterna con una merienda. Muy bien. El viernes vamos a hacer, junto con Lucía, la educadora ambiental de Castelnovo, un taller de residuo cero, en el que vamos a hacer ovillos con materiales reutilizados, camisetas viejas, bolsas de plástico usadas o que estén rotas, vamos a hacer bolsos de trapillo, como si fueran bolsos de rafia con plástico, y bolsos con fibras vegetales. Y, por último, el sábado, la rondalla va a hacer una ronda a las mujeres más mayores de la población, a las mujeres con más de 90 años de la población de Castelnovo. ¿Qué hay? Luis Antonio me contaba, porque yo le he preguntado antes fuera de cámara, ¿qué edad? Y me ha dicho, bueno, ya hemos comenzado con 80, pero ¿qué ha pasado? Pues, que por desgracia la población de Castelnovo es muy longeva, y bueno, por desgracia, no, por suerte, es muy longeva, y tenemos muchas mujeres, y entonces vamos a hacer la ronda, al final, a 17 mujeres de más de 90 años que tenemos en Castelnovo. Se les va a ir a visitar, junto con la rondalla de Castelnovo, que gentilmente cede sus instrumentos y sus voces para ir a rondar a estas mujeres, y desde parte del ayuntamiento iremos a felicitarles también con unas tarjetas postales que hemos confeccionado para el día, en el que felicitamos a todas las mujeres de Castelnovo, entonces aprovecharemos esa tarde para ir a felicitarlas a todas, y bueno, y a todas las mujeres de Castelnovo por esta semana y por estos días. 17 mujeres de más de 90 años en Castelnovo, la cifra de 80 ya se iba. ¿Qué pone en esa tarjeta? Pues en esa tarjeta, bueno... Pues, a ver, esta tarjeta la ha hecho, el boceto la ha hecho una ilustradora femenina, que es también de la comarca, es de Caudiel, se llama Julia Catalán, y hemos puesto una frase de Simón de Beauvoir, una filósofa, que dice que nada nos limite, que nada nos sujete, que nada nos defina, que la libertad sea nuestra propia sustancia. Porque, bueno, creo que era una frase muy indicada para ahora, para hacer crecer a las mujeres y que nada las limite. Entonces, pues elaboramos esta tarjeta con Julia y se entregará a las mujeres durante esta semana. Queremos agradecer a Julia la colaboración que ha tenido con Castelnovo y con las mujeres de Castelnovo en cedernos gratuitamente esta ilustración para poder felicitar a todas las mujeres. También quisiera decir que durante esta semana, como viene siendo ya habitual, durante esta semana, todas las clases de gimnasia deportiva, de yoga y demás, que normalmente van mujeres, aunque está abierto a todas las... Serán gratuitas y correrá el gasto del ayuntamiento con la cuota correspondiente. Muy bien, un gasto muy bonito. Mayrena, el 98% de las mujeres de tu clase, ¿cuántas mujeres son? Pues ahora mismo, en CINCLO 1, que es el grosso de mi escuela, tengo matriculadas 17 personas y 16 son mujeres. ¿16? Sí. Y digo yo, ¿y la gente más joven del pueblo quiere participar? ¿Las niñas, los adolescentes? Está todo el mundo invitado a participar en todas las actividades. Es más, a mí me gustaría que vinieran porque creo que, aparte del taller de bolsos o el taller de residuo cero, creo que pueden aprender, las mujeres de mi clase, pueden enseñar a generaciones más jóvenes de Castelnobo, pues como, por ejemplo, las pastas locales, recetas locales, que sería una pena que de verdad se perdieran. Claro que sí, eso sí que no se tiene de perder, ¿eh? Buah, las pastas locales, no, aparte hay concurso todos los años en fiestas, que esperamos que este año tener fiestas ya y que comiencen los concursos para que no se pierda esa suculenta tradición del certamen de pastas de la localidad de Castelnobo. Pues muchas gracias a los dos por hacernos un resumen en qué van a consistir estas fiestas del 8 de marzo. Y bueno, como digo siempre, ya no es un día, es casi una semana la que se le dedica a la mujer, el Día Internacional de la Mujer. Gracias a vosotros por darnos voz a Castelnobo y que toda la comarca sepa las cosas que hacemos en Castelnobo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!